Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. Hoy es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal, 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear.